No, nosotros creemos que la ciencia es fundamental, por supuesto que queremos una ciencia cada vez más aplicada a tener patentes, a tener creación, creatividad. El CONICET hoy tiene 35.000 personas, la NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Nosotros el CONICET tal como existe hoy hay que cerrarlo. Comparó la NASA con el CONICET, un desconocimiento absoluto del Estado, porque el comparable de la NASA es la CONAE, que es la que hizo el SAOCOM, que tiene 300 empleados.